Hoy en las breves de los espectáculos, luego de varias audiencias y un largo juicio en Estados Unidos, la jueza Marisa del condado de Miami determinó ponerle una condena de 13 años a Pablo Lai por el homicidio involuntario de Ricardo Hernández, así como lo escuchó, 5 en una prisión estatal de Florida y 8 años más en libertad condicional. Recuerden que el 31 de marzo del 2019 el actor le dio un golpe fatal en la cara al cubano de 63 años en una confrontación de tránsito. Por este golpe, el señor de la tercera edad murió días después. Pablo siempre aseguró que fue en defensa propia. Una reacción para proteger a su familia, pero la jueza determinó que el actor no actuó por temor, sino por su carácter y con rabia. En medio de la audiencia, Ana Araujo, esposa del actor, dio un emotivo testimonio en la corte. Me he dado cuenta que todo lo que pasó ese día se puede contar desde diferentes puntos de vista, que difícilmente con palabras podremos expresar nuestra experiencia en ese momento dentro de la camioneta. Y quiero decir que estoy muy orgullosa de ti, Pablo, porque para todos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente de unos cuantos segundos que no te define como persona. Antes del veredicto final, Lai se dirigió a la familia del fallecido. De acuerdo con la jueza, el actor no representa ningún tipo de amenaza para nadie en el futuro, pero necesita responder por las consecuencias de sus acciones.